Entonces, ahora sí a continuar con nuestra tercera etapa de este tema que vamos a desarrollar en esta tarde en nuestro texto Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 en adelante. Primera de Corintios, ya entendimos por las enseñanzas anteriores que el cristiano decía en mi mensaje pasado, ya fue juzgado su pecado. O sea que el pecado del Hijo de Dios, de los que aman a Dios, ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Y esto es naturalmente con lo que tiene que ver con su salvación eterna, su salvación eterna. O sea, nuestro juicio, el juicio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, nos dio la salvación en pasado, presente y futuro. Ya somos libres del pecado. Claro, naturalmente esto con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, hecho una sola vez en el Calvario. Porque al morir Jesús pagó nuestros pecados y ya nosotros, ya no podemos ser enjuiciados ni condenados por el pecado. La Biblia lo dice, así que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación es la palabra crino del griego, para que lo apunte y se dé cuenta de la importancia que tiene esto que estamos enseñando. La palabra condenación del griego crino, que significa juicio. O sea que Dios ya no tiene ningún juicio ni condenación judicial en contra de nosotros. Eso es interesante y es algo muy rico y muy glorioso que ustedes y yo tenemos que aprender en esta tarde. Ya no hay ningún juicio condenatorio para los que están en Cristo Jesús. Porque para eso murió Cristo en nuestro lugar, por nuestros pecados. Y hemos, a través de esta forma, recibido el regalo de la salvación. Y no tenemos más que solamente cuidarla como un regalo precioso que Dios nos entregó cuando fue a morir a la cruz del Calvario. Dice primera de Pedro 3.18 Que padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Vean ustedes aquí lo precioso, vean ustedes aquí lo precioso. O sea que la injusticia en la que nosotros estábamos sumergidos por causa del pecado, estábamos en condenación. Pero murió el justo por los pecadores. El justo por los injustos para poder llevarnos a Dios a través del sacrificio perfecto de Jesús. En Jesús es que nosotros pudimos obtener el perdón, la liberación del juicio que estaba sobre nosotros. Dice Romanos 3 que no había justo ni un uno. O sea que no había forma de poder nosotros salir de esa condenación por nuestros propios esfuerzos. Tenía que murió un justo para que nosotros pudiéramos ser librados del pecado y de la muerte. Vemos entonces que para poder recibir nosotros esa liberación, dice primera de Pedro 3.18 Que por la paga o que la paga por el pecado que nos tenía a nosotros sumergidos en una condenación segura fue la muerte de Jesús. ¿Y qué hizo Dios cuando nos liberó del pecado y de la muerte? Nos dio vida para servirlo. Para eso nos dio vida. También nos dio vida para que nosotros pudiéramos conocerlo y pudiéramos entenderlo y pudiéramos servirle a Él. Que pudiéramos a través de esta liberación disfrutar de la adoración. Yo espero que ustedes sean unos verdaderos adoradores. Cada vez que llegue el tiempo de la adoración, ustedes tienen que aprovechar el momento de la adoración. La razón es porque Dios nos libró, nos dio vida para que nosotros pudiéramos adorarlo. Así que disfrute, disfrute de la adoración. ¿Saben por qué la adoración? Porque muchos no adoran. Muchos no adoran y eso es muy grave para su vida espiritual. Tienen que aprender a adorar. Dice la Biblia que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quién dice yo quiero ser eso? Yo quiero ser ese adorador. Cuando no hay una adoración en nosotros, nos habla del estado espiritual en que nos encontramos. Por eso es importante la adoración. Si estamos en un estado quizás donde no estamos nosotros realmente aprovechando los momentos más importantes de nuestra vida para poder adorarlo en espíritu, entonces quiere decir que cuando no existe en nosotros, es muy posible que perdamos este amor por Dios. Si ustedes no desarrollan el hábito de la adoración, están en riesgo de perder, óigame bien, este amor por Dios. Si ustedes pierden el amor por Dios, entonces también comenzamos a perder la intimidad, la comunión con Dios. Y eso es muy grave, es muy importante que esto no pase. La adoración es esa pasión por la que nosotros deseamos y buscamos siempre esas oportunidades para poder adorar a Dios. A lo mejor alguien dirá, ¿será Dios? ¿Será que Dios necesita que nosotros le adoremos, que nosotros le exaltemos? Quiero decirle que no, Dios no necesita eso. A Él, este tipo de adoración que le damos a Él, no lo cambia, Él sigue siendo el mismo. Porque Dios es un Dios inmutable. Dice la Biblia que no tiene sombra de variación, Dios no se muda. Pero, ¿saben ustedes por qué Dios nos pide que le adoremos? Porque a través de la adoración, Él nos cambia a nosotros. Porque cuando lo hacemos, los que somos transformados somos nosotros, no Dios. Dios no necesita nada, nosotros somos los que necesitamos adorar a Dios. Es una necesidad espiritual que cada uno de nosotros tiene dentro de nosotros para poder ser transformados. Así que Dios quiere que lo hagamos para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida espiritual al hacer contacto con Dios o al hacer contacto con Él, para poder de esta manera nosotros recibir la energía, la energía y esa fuerza que recibimos es precisamente cuando nosotros estamos en una verdadera adoración. O sea, recibimos este poder, esta energía, esta fortaleza en la adoración, delante de la presencia del Señor, tienen que aprender a ser adoradores. El otro juicio que quedamos pendiente, que nosotros vamos a enfrentar antes de que nos presentemos delante del tribunal de Cristo, ¿se recuerdan que ahí nos quedamos? A este otro juicio que vamos a enfrentar antes de que lleguemos ante el tribunal de Cristo, le vamos a llamar el autoexamen. En este juicio tenemos nosotros la oportunidad de examinar nuestras vidas. La Biblia lo dice, Proverbios 28, 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará. En otras palabras, el que no redime sus pecados, confesándolos delante de la presencia de Dios, su vida espiritual va a dejar de crecer, va a dejar de madurar espiritualmente. Esa es la razón por la que el apóstol Juan decía, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia? Tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, tiene mucha razón lo que escribió el proverbista cuando dijo que el que encubre sus pecados, su vida va a dejar de crecer, va a dejar de desarrollarse, va a dejar de tener una comunión más profunda con Dios por causa del pecado que no ha sido redimido. Por eso, si hay pecados en tu vida, no prosperará tu vida. Antes, al contrario, si esos pecados que hay en tu vida no han sido confesados delante de Dios, ¿qué pasa? Se te cierra el mundo. Y pudiéramos decir que esta es realmente la verdadera prosperidad en la que nosotros debemos entrar para poder avanzar. No es solamente la prosperidad en tener todos los bienes necesarios, materiales o dinero en tu vida, sino que también prosperar significa avanzar hacia adelante con Dios. Y cuando avanzas en la vida con Dios, tu vida está prosperando verdaderamente. Pero si hay pecados no confesados, se comienza a cerrar tu mundo, comienzas a, dejas de crecer, dejas de prosperar y vemos que la vida espiritual comienza a convertirse en un oasis que hace falta el agua que nuestra alma, nuestro espíritu necesita. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en Dios, es cuando estamos dentro del plan de Dios y no dejamos que los pecados que nosotros cometemos vayan dejándonos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y que vayamos retrocediendo en vez de ir creciendo espiritualmente. Esta, pudiéramos decir que es la verdadera prosperidad para que nosotros podamos, de alguna forma, mantenernos y sostenernos sirviendo a Dios. De otra manera, comienza tu mundo a cambiar. Todo te comienza a salir mal y vas de fracaso en fracaso, de hombre en hombre, de mujer en mujer, de botella en botella, de droga en droga y tu vida comienza a retroceder. Ya esto es a lo que la Biblia le llama maldiciones. Y la razón por qué se le llama maldiciones es porque cuando las bendiciones de Dios no te alcanzan es porque los pecados comienzan a levantar una barrera entre tú y Dios y comienzas a perder la intimidad y la comunión con Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2, vean ustedes cómo el profeta Jeremías habló acerca de el pecado y los efectos que tiene en la vida de una persona. Dice, la mano de Dios no se ha acortado para salvar ni su oído para oír. O sea, Dios es inmutable, Dios no se mueve, Él no cambia, su oído siempre está atento para oír. Pero sin embargo, en el versículo 2, más vuestras iniquidades son las que han hecho una división entre ustedes y yo para que yo no oiga sus oraciones. Aquí vemos que esto es lo que acorta la mano de Dios para bendecirnos y cierra el oído de Dios para escuchar nuestra alabanza, nuestra adoración y todo lo que nosotros venemos a ofrecerle a Dios cuando venimos ante su presencia. Entonces, cuando nosotros aprendemos, escúcheme muy bien, a hacer nuestro autoexamen espiritual y encontramos iniquidades y encontramos pecados que no le hemos confesado a Dios, entonces es cuando vamos a decir, ah, pues con razón me siento tan desubicado, con razón me siento tan alejado de Dios, con razón no puedo adorar a Dios, es porque hay pecados en mi vida que no he confesado a Dios, Dios no los ha perdonado, Dios no los ha redimido y esa es la razón por la que a lo mejor estoy sufriendo. Entonces, cuando esto sucede, vemos que cuando Dios nos dio a nosotros la posibilidad, la autoridad y el poder de autoexaminarnos quiere decir que puso Dios en nuestras propias manos el juicio del pecado. Impresionante, precioso es. Lo que le estoy diciendo es algo grandioso que muchos hijos de Dios no han descubierto todavía. Se lo voy a volver a repetir. Dios pone en nuestras manos así, así abiertamente, en nuestras propias manos el juicio del pecado. O sea que si nosotros permitimos el pecado, se enseñorea de nosotros. Pero también Dios puso en nuestras manos la autoridad, el poder de que el pecado no se enseñorea de nosotros. Nosotros tenemos el poder y la autoridad de rechazar el pecado, de dejar que Dios obre en nosotros y que el pecado jamás se enseñoree de nuestras vidas. Impresionante. Por eso la Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes, somos administradores de nuestra vida espiritual. Ustedes y yo. La razón por la que Dios pone el juicio del pecado en nuestras manos es porque Dios quiere que aprendamos nosotros a confrontarnos a nosotros mismos. Sí, Señor. Por eso se llama autoexamen, un juicio que Dios no va a pasar por alto en cada uno de nosotros. Se trata de confrontarnos a nosotros mismos. Y para poder nosotros confrontarnos a nosotros mismos y confrontar el pecado, tenemos que ser, pero realmente, hombres y mujeres que no debemos de engañarnos a nosotros mismos. Porque el hombre es muy descarado. O sea, el hombre, aunque lo vean con la mano en la masa, lo niega. Es por naturaleza, si el hombre es medio cínico. Así. Así éramos, ¿verdad? Somos medio cínicos, ¿sabes? Todavía nos agarran con la mano en la masa y decimos, no, yo no fui. Perdóname, hermano, pero yo no dije eso. Aunque vea una grabación donde está hablando. No, yo no soy eso. Uno que se parece a mí. Pero esa es la razón por la que tenemos que aprender a ser valientes para confrontarnos a nosotros mismos y confrontar el pecado que cometemos. No es fácil, pero sí se puede con la ayuda de Dios. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Amén, denle like. Sí se puede. Sí podemos y cuando lo hacemos, ¿qué hace Dios? Oigan, el apóstol Juan lo dice. Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. No tiene que ir con el de sotana negra a decirle nada. Usted puede decírselo a Cristo directamente. Señor, ofendí, falteé al respeto y dice esto, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso significa confrontarnos a nosotros mismos. Y esto es que nosotros tenemos que aprender a confrontar nuestros propios pecados, pero tiene que hacerlo usted con determinación y ponerlos y ponerles en su vida un acto a esas malas costumbres que tenemos. pecados o pecados. Entonces, no solamente es confrontarlo y decir, tengo esta debilidad, tengo este problema, soy esto, soy lo otro. Y cuando tú haces un autoexamen profundo de tu vida espiritual y confrontas ese pecado, te determinas, también tienes que determinar pararlo en seco, pararlo en alto y cambiar de rumbo, cambiar de canal y comenzar a hacer ese cambio necesario para aprender a autoexaminarnos. Pero, vemos que no es tan fácil esto, porque este tipo de confrontación es para que nosotros aprendamos a ser responsables de ese pecado. Tenemos que aprender nosotros a ser responsables y la razón es obvia, ¿por qué? Porque dice Primera de Corintios 2.11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él, o sea, en nuestra vida personal hay un área donde hay secretos ocultos. Y aún entre los matrimonios hay allí esa área de secretos donde no, si le digo, si lo digo hasta aquí llegamos y prefiero mejor guardármelo aquí. ¿Y qué es lo que significa que estás tú siendo muy, pero muy, muy cobarde porque no estás confrontando ese pecado? Y ese pecado te va a robar la comunión con Dios. Dice Isaías 59.2 que cuando el pecado comienza a entrar en nosotros Dios deja de oírnos, Dios deja de extender su mano para ayudarnos y nos comienza a dejar solos. ¿Por qué? Porque los pecados dice 59.2 hacen una división entre vosotros y Dios y vuestros pecados hacen ocultar su rostro para no oír. Entonces, quiere decir que cuando nosotros aprendemos a autoexaminarnos y lo hacemos con mucho, con mucho cuidado y con mucho respeto y con mucha determinación, vamos a aprender la mejor lección de nuestras vidas. Porque este es el mejor secreto para poder avanzar en el Espíritu y para poder avanzar en la vida cristiana. Es impresionante, pero yo digo que este es el área número uno en la que más tenemos que desarrollarnos ustedes y yo como hijos de Dios. Entonces, lo que dice Primera de Corintios 2.11 vemos que aquí es donde precisamente se pone en función el autoexamen y nuestra conciencia. Pablo dice algo muy importante en Primera de Corintios capítulo 3 donde estábamos dice no perdón es otro versículo que les quiero dar Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26 quiero que ustedes vayan a esta porción de la Biblia conmigo para hablar de lo que Pablo habla acerca de lo que esto significa que nosotros aprendamos a hacer un autoexamen de nuestras vidas. Dice Primera de Corintios 11 26 porque todas las veces que comieres este pan y vivieres de esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que vengan. Está hablando de la cena del Señor. de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente vean ustedes indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos a ver aquí el apóstol Pablo dice que esta es la forma en que nosotros debemos de aprender a autoexaminarnos ¿cómo lo podemos hacer? Versículo 28 por tanto pruébese cada uno a sí mismo para que cuando tome la cena del Señor no se convierta en algo indigno. o sea Pablo dice que al venir a la mesa del Señor aferrado al pecado personal no solamente deshonra la ceremonia que es la cena del Señor sino también su cuerpo y su sangre. ¿Cómo sucede esto? Al tratar con mucha liviandad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que fue excelente y magnífico por eso Pablo dice que es necesario exponer todo absolutamente todo el pecado delante del Señor o sea que si nosotros los cristianos no discernimos o no aprendemos a discernir o los cristianos que no disiernen como es que debido a la santidad de Dios tiene que ver con la comunión del cuerpo o sea cuando nosotros entendemos que cuando se hace el acto de la cena del Señor estamos hablando de una comunión profunda y espiritual con Dios pero si alguien que viene a participar de la cena del Señor y no tiene una comunión profunda con Dios con su familia con su esposa con sus hermanos en Cristo entonces está tomando indignamente la cena del Señor a lo mejor el apóstol Pablo al hacerlo no sabía lo que había en el corazón de cada uno de los hermanos y por esa razón le dice a cada uno de Dios si lo hacen indignamente ustedes serán culpados del cuerpo y de la sangre del Señor así que pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa porque el que come y bebe indignamente que está sucediendo en su vida va a confrontar un juicio un juicio no condenatorio donde va a confrontar este juicio en el tribunal de Jesucristo porque estamos hablando entre cristianos no está hablando Pablo de los que no conocen al mundo está hablando de la unión y de la comunión del cuerpo y de la iglesia de Jesucristo entonces está hablándole a los hermanos y si los cristianos no disiernen esto y como es que debido a la santidad de la comunión del cuerpo entonces van a tratar con indiferencia al mismo Señor en su vida o sea si esto sucede en la vida de una persona que no ha entendido esto automáticamente de esa misma forma va a tratar a Cristo en su vida o sea que el trato que hagas cuando se hace y cuando se participa de la cena del Señor esa es la misma es el mismito trato de indiferencia que vas a tener con Dios en tu vida espiritual es impresionante lo que dice el apóstol Pablo entonces Pablo dice en Romanos capítulo 2 versículo 4 y 5 porque quiero que vayamos viendo poco a poco algo que vamos a ir desarrollando para poder entender eso en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 4 y versículo 5 o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longaminidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento fíjense lo que está preguntando el apóstol Pablo Pablo dice primeramente que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento y por supuesto que está hablando a la iglesia está hablando a los hijos de Dios la importancia que tiene que cuando hay pecado que tengas que confrontar en tu vida tienes que arrepentirte de ese pecado y la benignidad son los beneficios inmensurables que Dios está otorgándole a sus hijos escuche bien esto es una riqueza que cada uno de nosotros debemos de considerar de que Dios está tratándonos con benignidad con respeto porque nos ama él lo que menos quiere es que nosotros seamos indiferentes con él Dios detesta la indiferencia no es de acuerdo a su carácter la indiferencia Dios quiere que nosotros le amemos y entendamos esto que es muy importante dice en el versículo 5 mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido vean ustedes cuando cuando nosotros si hacemos yo le voy a decir si usted hace un autoexamen a conciencia usted va a encontrar que a lo mejor hay cosas de las que no se ha arrepentido y cuando esas cosas de las que no nos arrepentimos las cosas que no confesamos a Dios que es lo que sucede se atesoran o sea pecado sobre pecado pecado sobre pecado y que es lo que haces cuando no te arrepientes del pecado que haces estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio en donde en el tribunal de Cristo en el justo juicio de Dios estamos entonces quiere decir que cuando la Biblia habla en aquel día o de aquel día está hablando del juicio del tribunal de Jesucristo y que es lo que sucede cuando nosotros pecamos contra Dios y no nos arrepentimos de ese pecado y volvemos a pecar contra Dios que dice 1 Corintios 3 que comenzamos a sufrir pérdidas es increíble lo que la Biblia nos enseña comenzamos a recibir pérdidas y pérdidas y comienza el material del que estamos hechos se comienza a convertir en madera en heno en hojaras lejos de que Dios nos mire como las joyas preciosas que Él quiere ver en nosotros vean ustedes que la obra de cada uno dice el versículo 13 será manifestada por fuego o sea el fuego declarará de que estamos hechos esto sucederá en aquel día en el día del tribunal de Cristo pero si la obra de alguno fuera quemada entonces dice se convierte en una pérdida versículo 15 aunque seas salvo continúa diciendo el apóstol si vas a ser salvo a lo mejor quizás estos pecados no te quitaron la salvación no te robaron la salvación pero el día que estés delante del tribunal de Cristo en vez de darte el lugar que te había preparado te va a dar un lugar más inferior porque sufriste pérdidas aunque fuiste salvo vean ustedes lo interesante de lo que está diciendo aquí el apóstol quiere decir que hay pecados en la vida del cristiano que no te quitan la salvación pero que si lo conviertes es un hábito estás arriesgándote a lo mejor si mueres y sigues y insistes y insistes en el pecado te vas a perder pero hay muchos que a lo mejor al ver Dios que están recibiendo pérdidas entonces es mejor a lo mejor pues que hagas me lo traigo mejor conmigo antes de que se pierda es lo que vamos a aprender más adelantito y esto cuando dice cuando dice y la manifestación del juicio justo de Dios se refiere a los que rehusan arrepentirse y una persona que rechaza la oferta del perdón de parte de nuestro Dios y se aferra a su propio pecado vean ustedes lo interesante de esto puede serse acreedora de un juicio más severo donde ya se convirtió en una pérdida para su vida espiritual el que encubre sus pecados deja de prosperar pero que sigue diciendo el proverbista el que los confiesa y se aparta oh allí las cosas cambian automáticamente cómo lo podemos hacer esto en el auto examen todos los días de nuestras vidas todos los días todos los días todos los días hacerlos un auto examen en nuestra vida espiritual el que los confiesa y se aparta todo alcanzará misericordia quiere decir entonces escuchenme muy bien porque esto es muy importante que lo aprendan quiere decir que cuando un cristiano peca Dios le da la oportunidad de examinarse a sí mismo es impresionante lo que Dios quiere hacer con nosotros pero que sucede cuando Dios nos da esta oportunidad vean ustedes mucho la desaprovechan yo sé yo sé que la ofendí sí 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 pero pero mejor que ella me pida perdón a mí el orgullo te dice ¿para qué le pides perdón? todos los días la ves en la iglesia el orgullo te dice no tengo por qué humillarme delante de esa está más fea que yo o más feo que yo no tengo por qué humillarme a ella vean ustedes la importancia que tiene esto cuando nosotros ofendemos a alguien y no pedimos perdón entonces ¿qué dice la Biblia que hacemos? atesoramos y está sufriendo primera de Corintios 3 pérdida está sufriendo pérdida 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 y pérdida es como como si fuera la bolsa de valores para abajo y para abajo y lo que has invertido comienza a perder a perder y a perder es lo mismo que sucede con Dios entonces si alguien me ofende yo como hijo de Dios tengo el Espíritu Santo y yo quiero seguir a Cristo quiero seguir caminando con Él y cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con nosotros entonces pensamos inmediatamente me voy a humillar me voy a humillar porque la Biblia dice vean ustedes lo interesante me voy a humillar porque la Biblia me enseña a mí que Dios le da gracia a los humildes Dios le da gracia a los humildes a los que saben humillarse pero sin embargo dice que Dios resiste a quien a quien resiste Dios a los soberbios Dios resiste la soberbia pero les da gracia a los humildes a los que se saben humillar a los que reconocen su pecado a los que cuando pegan contra Dios se entristecen y lloran delante de la presencia de Dios David cuando pecó contra Dios vemos que el pecado que cometió David fue fornicación homicidio sin embargo tuvo que confrontar ese pecado vean ustedes David dijo mi pecado está siempre delante de mí esto quiere decir que él no había confrontado ese pecado y cuando fue delante de la presencia del Señor se dio cuenta de la pérdida que había sufrido que dijo David de esa pérdida que sufrió vuélveme el gozo de tu salvación se pierde el gozo de la salvación cuando pecas contra Dios y no confiesas tus pecados es la razón por la que no alabas a Dios porque no adoras porque has perdido el gozo de la salvación ya muchos ya ni aplauden en la iglesia eso es gozo no están demostrando que es muy posible que hayan perdido el gozo de la salvación la pérdida que sufrió David lo hizo arrastrarse en el salmo 51 hasta que encontró el perdón de Dios y cuando encontró el perdón de Dios se levantó del saco y ceniza se bañó se peinó y dijo sirvanme un buen pescado y le dijeron que pasó con el luto ya el luto ya pasó ya pasó mi pesar ya todo todo cambió en mi vida porque porque cuando confesé el pecado cuando vi delante de Dios Dios restauró dice dice David dice que Dios oyó su clamor se inclinó a mí que impresionante lo que dice el salvista David es de maravillan se inclinó hacia mí y oyó mi clavó y me sacó de donde dice David del lodo cenagoso del lago de miseria y puso mis pies sobre la peña muchos cristianos no han aprendido todavía siguen sin disfrutar del gozo de la salvación no disfrutan del servicio a Dios y es muy triste que no disfruten la adoración créanme es de dolor de espíritu de corazón cuando alguien no está disfrutando del gozo del Señor porque dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza nos fortalecemos cuando hacemos eso Gloria al Señor Primera de Corintios 11 28 pruébate a ti mismo significa que yo quiero ser sincero Señor muéstrame en que te he fallado y si lo haces indignamente dice el apóstol estás viviendo juicio no condenatorio sino que puede ser temporal por lo cual hay muchos enfermos y debilitados hasta el día de hoy y muchos duermen o sea muchos pueden llegar hasta morirse antes de tiempo por pecar tanto delante de Dios al decir Pablo que muchos duermen quiere decir que Dios a lo mejor hasta apresuró y se los llevó antes de tiempo por la caída que estaba mirando en él y Pablo dice que había muchos enfermos en Corinto y cuando hay enfermos quiere decir que está próximo a lo mejor a morirse a dormir porque razón había muchos enfermos porque muchos no habían confesado sus pecados y el pecado según proverbios 3 1 al 2 que hace el pecado acorta la vida por eso muchos se mueren antes del tiempo es interesante proverbios 3 1 y 2 nos enseña la importancia que tiene que nosotros no estemos dentro de ese nivel de pecado que puede ser que hasta nos acorte la vida y nos muramos antes del tiempo pero sin embargo el salmista el proverbista dice que el que está dentro del ambiente del espíritu de Dios le viene hasta largura de días y puede prosperar su vida espiritual y aumentará su paz y servirá a Dios y no se cansará saben que eso es exactamente lo que le sucedió a Sansón Dios cuando trajo a Sansón Dios lo preparó para que destruyera al pueblo oígame bien de los filisteos pero como era muy sensual era muy enamorado entonces cuando Dios vio este tipo de pecado en la vida de Sansón saben que hizo Dios se lo llevó antes del tiempo Dios le dio el perdón y le dio la oportunidad de que se humillara pero dijo te vienes para acá por eso Pablo decía muchos duermen porque muchos se van antes de tiempo porque está viendo Dios el peligro en el que está caminando y mejor prefiero llevarte que te pierdes como lo hizo con Sansón o sea es muy importante que aprendamos esto tenemos una sola vida para poder nosotros vivirla en paz delante de Dios y no ser juzgados antes de tiempo ni tampoco irnos a casa o irnos con el Señor antes del tiempo él quiere que disfrutemos el tiempo que estemos aquí pero tenemos que ser sinceros si hay pecados que no le has confesado a Dios porque no se los confieses porque te detienes porque no en esta tarde le dices al Señor pónganse de pie por favor pónganse de pie y le dices Señor perdóname por este pecado que no te he confesado nadie se va a dar cuenta es una situación muy personal entre usted y Dios usted y Dios Dios dice si confiesas tus pecados dice que Él es fiel y justo para perdonarnos